¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes. Bueno, vamos a hablar sobre las salas personalizadas, porque no sé si se enteraron, pero en el día de ayer hubo un torneo de youtubers, en la cual estaban los youtubers más conocidos, estaban Whatsapp, Tedonato, Raider El Chido, Boom Sniper, Ali Alba, Sark Spartan, habían varios youtubers conocidos en este torneo, en la cual, ¿para qué se hizo este torneo? El torneo se hizo en salas personalizadas para que prueben, para que la prueben como, por si hay algún bug, lo que querían ver los de Free Fight, eran a ver si había problemas en las salas personalizadas, a ver si había bug, a ver si había lag y todo. Entonces, les dijeron a estos youtubers si querían probar esto de las salas personalizadas, y los que querían hacían directo y todo, poniendo que era un torneo y eso, en la cual probaron esto de las salas personalizadas, y si había algún bug y todo, los de Free Fight iban tratarlo de solucionar para lanzarlo. Los que dijeron a algunos youtubers fue que todavía no se sabe cuándo, si está en marcha todo para que salga, pero no se sabe la fecha, no se sabe nada de cuándo va a salir esto, están probando todo para que cuando lo lancen esté todo bien y no haya ningún problema con esto. Y solo por lo que vi, solo se vio un bug que le pasó a Whatsapp. ¿Qué le había pasado? Estaba jugando dúo, a él lo derribaron, o sea, estaba de rodillas como cuando lo derriban a alguien, cuando estamos en dúo en escuadra, y lo habían rematado, o sea, lo habían matado. Y él seguía como que estaba en la partida y iba caminando como muy rápido y arrodillado, así como gateando, gateando iba, pero ya lo habían matado y él podía ver a los enemigos, cómo se disparaban entre los otros y eso. Y después dijo, tiempo agotado y se le salió. En la cual él tuvo que terminar con el directo que estaba haciendo sobre este torneo y creo que no pudo seguir jugando. Eso es un bug que se vio, no sé si hubo otro tipo de bug, pero sí tuvo ese. Entonces, esto se hizo para que prueben todo y para cuando lo lancen, lo lancen sin problemas y para que la gente pueda jugar normalmente a este modo de salas personalizadas. Así que bueno, lo que dijeron, como le dije recién, es que no hay nada confirmado de cuándo va a salir, pero está en marcha. Así que si salen algunas noticias sobre esto, le voy a estar informando de todo. Así que bueno, quería subir este video para que también todos ustedes se enteren sobre esto de las salas personalizadas. La verdad que a mí me gusta mucho, estaría muy, pero muy bueno que salga esto. Si sale, podríamos hacer torneos entre los suscriptores y todo. Así que sería genial, nos divertiríamos un montón. Así que esperemos que salga pronto. Bueno, también quería avisarles dos cosas. Uno es sobre el video de ayer, en la cual en la página cuando yo grabé, no sé si se me había traducido mal, no se me había traducido del todo. Estaba en inglés, me parece, en algunas partes. Y no sé si se me cargó mal la página, pero decía que el tiempo de inscripción era el 11 de agosto, en la cual estaba mal. Es el 18 de agosto. Así que en la página se van a poder inscribir para participar por todos los premios que hay del primer aniversario de Free Fire. El 18 de agosto. Esa es la fecha en la cual se van a poder inscribir. Y no sé hasta cuál fecha era. No sé si era hasta el 21. No sé. Fíjense bien en la página. El link de la página está en el video de ayer. Ahí está el link. Si entran, le va a salir que es el 18 y todo. Le va a explicar bien. Tradúzcanla a español para que ustedes se fijen bien de cuándo es todo y eso. Me ponían varios de que no era el 11, que era el 18. Y yo les trataba de responder. Así que el 18 todos a inscribirse a esa página que se vienen premios increíbles. Y la segunda noticia, la segunda aviso que les quería hacer es que seguramente el especial mil suscriptores que voy a jugar con todos ustedes, lo haga el sábado o el otro sábado. Este sábado o el otro. Así que estén atentos a mis redes sociales y seguramente los videos que haga voy a ir informándoles de todo. Porque tengo que probar con qué transmito y todo para que no haya ningún inconveniente y porque algunas aplicaciones se me salen y eso. Así que voy a probar bien todas y voy a ver cuál me quedo para hacer el directo. Así que bueno, quería informarles de todo esto. Vamos con las menciones del video de hoy que son para Jona GH, R de Juegos, Johan Fernández, Didier Toledo, Andrew Padilla, Chispitas Toro, Arturo Stein, Mauro Kai, Danilo Romero, Thiago HGL, Kevin, David Espinosa, Germán 28, David Alderete, Mao Gutiérrez, Fabricio, José Fernando Vásquez, Chuy, Manuel Francisco Trujillo y Ender Leoman. Esas son las menciones del video de hoy. Si quieren que lo mencione en el próximo video tienen que dejar sus comentarios. Así que comenten qué les parece de esto de las salas personalizadas. Si quieren que salga o no, comenten que lo estoy leyendo a todos. Bueno, si te gustó este video deja un buen like, compartí el video y suscríbete al canal. Activen la campanita para que les notifiquen al instante de que hay nuevo video. Bueno, mis redes sociales se las estoy dejando en la descripción. Ahí tienen los links y todo para que vayan de una. Ahí estaré informando de cuándo será el directo especial mil suscriptores cuando con todos ustedes. Bueno, nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!